Bueno amigos, Godzilla ha regresado a la pantalla grande y esta vez no es el único monstruo que está en el mundo. Hola amigos, sean bienvenidos a otro video del canal y en esta ocasión hablaremos sobre quienes son los monstruos que aparecen en Godzilla 2, el rey de los monstruos. Así que no se preocupen que este video no tendrá ningún spoiler de la película. En primera quiero agregar que estos monstruos son denominados caillus, los cuales son bestias gigantescas que atacan o protegen a la humanidad, que entre ellas destacan Rodan, que es un teranodón gigante creado por Toho que aparece por primera vez en la película de 1956 llamada Rodan. Las habilidades que tiene este ser es que emite ondas de choques y ráfagas de viento que destruyen todo a su paso y además lanza rayos de su boca. En otra tenemos a Monstrua, que es una polilla creada por Toho que aparece por primera vez junto a Godzilla en la película de 1964 llamada Godzilla contra los monstruos. Y anteriormente debutó en solitario en 1961 en su película llamada Monstrua. Este es una criatura benevolente que protege a la humanidad solo cuando es requerido. Entre sus habilidades destacan la de poder lanzar relámpagos de sus alas y muestran niveles altos de inteligencia y además puede volar. Y el último y el más importante de todos es Gidora. Es un dragón de tres cabezas y es conocido por ser el rival de Godzilla. Entre sus habilidades está de provocar vientos huracanados y disparar rayos a través de sus alas. También cuenta con regeneración y también puede volar. Un dato adicional ya para terminar el video, aunque no muchos saben, esta es la tercera película del MonsterVerse que está siendo realizada por Warner Bros. Hasta ahora tenemos la primera película que fue Godzilla estrenada en 2014 y con la Isla Calavera estrenada en 2017. Además uno de los proyectos que se viene más adelante es la película de Godzilla vs Kong que se estrenará en 2020. Y bueno amigos, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado y si es así los invito a suscribirse a mi canal. Deja tu like y tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas sobre esta película? Adiós a todos, soy Charlie y les deseo lo mejor en esta semana y nos vemos en el próximo video.